Buenos días Ecuador, buenos días Américas. Estamos en el recinto Miraflores, donde podemos observar cómo se cosecha ya sandía en este lugar del país. Como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que este lugar se ha convertido en uno de los lugares más productivos del país, debido a que Manaví no puede producir debido al ataque de virosis que existe en ese lugar. Los manavitas han venido con la finalidad de producir en este lugar, ya que han visto que acá tienen menos problemas de plagas y enfermedades. Podemos ver en las imágenes cultivos de sandía y frutos de óptima calidad. Entre ellas, muchas de las sandías que se siembran son la Glory Jumbo. En diferentes lugares del país siembran otro tipo de sandía, pero en este lugar podemos observar que tenemos sandía tipo Crixon y sandía también tipo Charlenton. Son dos tipos de sandías que se han sembrado y por ende se están cosechando en gran cantidad. Los precios están maravillosos para que los amigos agricultores de todo el país y diferentes lugares del mundo puedan observar la producción que existe dentro de la provincia. de los ríos. Ese es el aporte informativo que tenemos desde Ventanas en los ríos en Ecuador para día a día juntos en el agro. Un grabazo para todos y estaremos cuando la noticia así lo amerite.